Hola, adictas y adictos al freestyle. Seguimos reaccionando motivados e enfocados en las pruebas de Red Bull. Sí, lo hice por puro ejercicio, puro amor al freestyle. Y vamos a ver la de el señor Danny. Sí, volvió llamativo. Todo el mundo está emocionado, todo el mundo está feliz con el señor Danny. Y vamos a reaccionarla, vamos a verla y sacar conclusiones. Antes de empezar, yo sé que a ti te gusta el freestyle porque si no, no estarías acá. Y te gusta Sweet Pain probablemente. Si te gusta el freestyle y Sweet Pain, te invito a ver el remix que realicé para Sweet Pain. Básicamente cogí su mejor minuto, lo convertí en canción y salió algo así por el estilo. No, no le jodas y dejo que le joda la vida porque no hay mayor ventugunco con conciencia y tranquilo. Esa frase me encanta. Y también tenemos aquí un remix de Jace, un remix de Loquillo y un remix de B-Hai. Ahí abajito. Vamos a ver la de Danny de una vez. El sonido de esto es horrible, lo sé. Qué bien. Qué bien. 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 ¡Uh! Qué buenas Ojo que acabo de ver algo que me gustó mucho Y es que es la primera, bueno, quitando algunos, pero creo que es la primera Que realmente tiene un discurso claro, sabe lo que quiere decir Obviamente es freestyle, no me malinterpreten Pero tiene el horizonte a donde quiere ir Y usa las palabras para llegar a ese punto Muy chévere, me gusta Porque la mayoría lo que hace es Sale la palabra, a partir de la palabra construye Hay otros que simplemente cogen la palabra, la repiten Y ahí siguen rimando a partir de esa rima Pero el hecho de que coja una idea Ya tengo mi línea, me voy por ahí Y con ese concepto voy utilizando las palabras Me parece muy bacano Muy bacano Automáticamente esto hace que sea de mis pruebas favoritas Porque rompió, fue más allá Propuso algo diferente Muy llamativo Sigue siendo mi favorita la Arcano Lo siento, pero es que la Arcano es una locura Vayan a verla Chao, suscríbanse, suscríbanse